Nos encontramos con uno de los grandes jugadores que ha tenido un universitario de deportes. Jugó también el José Gálvez de Chimbote y por supuesto llegó a Argentina para ponerse esa camiseta histórica de Boca Juniors. Luchito Lafuente, zaguero central que también vistió la blanquirroja. ¿Cómo está Lucho? ¿Cómo te encuentras de salud? Bien hermano, gracias a Dios, bien. A tus órdenes. Lucho, ¿tú cuándo llegas a un universitario? Yo llego el año 66 a la U. Llegamos ahí de Chumpita, llegó Eddie Córdoba, Roberto Chales y yo. ¿Y de dónde vienes tú? Yo llego de ciclista Lima. ¿Y cómo así? ¿Quién te contrata? No, me llamaron y don Miguel Penly, que en paz descanse, habló conmigo y quiso que yo perteneciera al universitario y la verdad yo gustoso, ¿no? ¿Quién estaba en la saga central? ¿Quién eran los titulares en ese entonces, cuando tú eras? Los titulares eran José y Jorge Fernández, los dos hermanos, grandes jugadores. El marcador derecho era Humberto Argueda y el marcador izquierdo era Lucho Cruzado. ¿Los sobrinos de Lolo Fernández? Los sobrinos de Lolo Fernández, claro. Y ¿tú lo sientas alguno de ellos? ¿Cómo fue? No, no, no. Yo llego y yo no llego de frente a... yo era backcentral. Tenía que jugar en el puerto que era capitán de la U y capitán de la selección peruana José Fernández. ¿Difícil? Es difícil. Entonces, el marcador cadero me hizo jugar el marcador de punta que yo nunca había jugado. ¿El marcador de punta, la derecha? Derecha, derecha. Entonces era La Fuente, José, Chupitás y después de Lucho Cruzado llegó Nicolá Fuente, mi compadre. ¿Y te asientas en esa...? Me quedé ahí, yo quería jugar y me vieron que podía jugar porque, bueno, y me quedé titular ahí todo ese año. Para después, José sufre una lesión. ¿Ya de qué año estamos hablando? ¿El otro año o ese mismo año? Al año siguiente. ¿Ya? ¿Sufre una lesión? Sufre una lesión, José, y me dan la oportunidad a mí. Y ahí fue que viajamos a Argentina y hago la Copa Libertadores y con el apelativo de Gigante de Núñez y ya me quedé titular. Ese apelativo de Gigante de Núñez es por los históricos partidos ante Racing, que le ganan 2-1, me parece. Y arriba el play 1-0, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Cómo fue esos partidos? En 48 horas le ganan ustedes, ¿no? Y estábamos bajo cero, hermano. Ni siquiera de nosotros estábamos acostumbrados a jugar bajo cero. Y teníamos un doctor, que Dios lo tenga en la gloria, el Virizalio Sánchez León, que nos operó a nosotros. Pero él sabía lo que era jugar allá y nos daba unos traguitos. No era ninguna vitamina, eran unos traguitos como decir un anisado, un roncito, y nos hacía calentar el cuerpo. Pero entrábamos con una gana de querer hacer todo bien. Y contento, contento. A mí me dieron la oportunidad de jugar ahí. Y tuve la suerte después de destacar y yo era el Benjamín del equipo. Porque Roberto Chávez, estamos por ahí, pero él es un año mayor que yo. Y me dieron la oportunidad y me pusieron el gigante de Núñez, que eso me lo puso José María Muñoz. El gran José María Muñoz. Así es. El hombre de radio. Así es. Ahora, tú haces de compañía de la sala con Héctor Chumpitás. Con Chumpi. Jugaba Pedro González, que ha estado con nosotros ahorita. Pedro, yo, Chumpi, Nicolás Fuentes, mi compadre. Y le fue grande. ¿Te acuerdas a quién tuviste que marcar en River y en Racing? Claro, en River yo marqué a Martínez, los hermanos Sonega, Pinino Más. En Racing estaba, bueno, no me acuerdo su apellido, Sango Cárdenas. Sango Cárdenas, sí, eran grandes jugadores. ¿Y a todos los anulaces? Bueno, sí, estaba también, como se llama, bueno, no me acuerdo. Me salió todo, me salió todo, hermano. No, no tuve, y jugar ahí, con ese frío que ya es jugar, viendo a la gente peruana sufriendo con el frío, alentándonos, te contagia. Saca fuerzas de flaqueza de no sé de dónde. Y yo que iba a pensar, hermano, ser el mejor jugador. Yo hice lo que tenía que hacer y una entrega total. Tenía grandes jugadores. Yo le daba la pelota cruzada o a Chale y ellos nunca la perdían. Y ellos hacían las jugadas para irse al otro arco. Sí, estaba Calatayú, Ronco Rodríguez, Ángel Uribe y el loco Casareto que iban para adelante y eran rapidísimos. Eran jugadores de mucha calidad, yo aprendí mucho de ellos. Y mi agradecimiento de cada uno de ellos por lo que, por ellos, destaque. Y, digamos, ahí también te vieron de otros equipos, ¿no? Me vieron, me vieron. A mí me vieron. Yo era, al año siguiente, yo estaba listo para irme a River. ¿Y qué pasó? Pero, no sé, el negocio no salió porque creo que pidieron mucho la gente de la U y no se concretó. Pero ya me habían visto el fútbol argentino. Y después viene la gente, Alberto J. Armando, que yo ni creía que estaba acá. Pensaba que me estaban haciendo una broma. Eso fue ya en los años 70, ¿no es cierto? Claro. Ya eso fue después que vinieron a verme y decían que estamos hablando de nombre de fulano y tal. Yo no le creía porque antes había una forma de burlarse cuando estábamos concentrados. De agarrar por nombre o por los de estos argentinos. Hablar y decir, queremos que tú vengas, que esto. Porque ya se goceaba muchas cosas. Ya. Ya se goceaba que yo iba a River y cuando fuimos a Juárez por allá, nuevamente, Copa Libertadores, hablamos mucho de mí. Y me preguntaban que por qué. Yo no sabía el motivo por el cual, sino que era la suma, era muy distinta a la que ellos podían darme y la U pedía otra cantidad. Entonces, por eso no se hizo el contrato. ¿Oral? Entonces, cuando viene la cuestión de Boca, yo pensé que se estaban burlando de mí. Que era una broma. Que era una broma y cuando me dice un señor, o mi madre conteste, me dice Lucho, es un señor que me habla a mí. Entonces, cuando yo conversé, le digo, señor, déjese de broma, ¿qué es lo que quieres? Lucho, el negro. Entonces, yo cuando dijo el negro, porque allá me pusieron el negro a mí. Ya. José María Muñoz me dijo el negro, no me dijo Lucho a la fuente, no. Era bien el negro a la fuente. Entonces, dije, uy, ¿qué es esto? Y ahí me dicen, pues no, no estamos acá, estamos esperando, estamos en el Hotel Trión. ¿Cómo hacemos? Queremos verte, negro, hemos venido. Estaba a ver J. Armando, el Puma, que le decían el Puma, yo sabía. Y me fui, me fui a, tomé mi micro y me fui al Hotel Trión. Y ahí fue que me estaban esperando, era cierto. Pero me salen a ver, no sé siquiera el Puma, siquiera me salieron, me vinieron a ver los señores. Y cuando hablé, creí recién, ¿no? Y me quedaron pasadas, pasadas, y pasé. Y ahí estaba el Puma, que yo sí lo conocía al señor. Ya. Pero a los otros dos no lo conocía. Y ahí entre hablé la amistad y me dijo, no, sienta, quiero conversar contigo, yo quiero que tú juegues por nosotros. Y qué pasa, que vino Alberto J. Armando, porque cuando fuimos a un partido que hubo el año setenta y tanto, setenta y uno, setenta y dos, setenta y uno creo que fue. Ya. Eh, no, no, no fue el equipo titular porque se habían ido al, se habían ido al mundial, qué sé yo. Y solamente había quedado Ángel Uribe y yo del equipo titular. Y además todos eran jóvenes. Bueno, no jóvenes porque estaba Tommy Iwasaki, pero todos los jóvenes que estaban en reserva. Y yo estaba capitaneando y ahí fue que me acordé de él, ¿no? Porque él me habló muy bien todo. Y yo le pedí disculpas porque cuando él se refirió a su equipo, dijo en Camarín, que no le pueden ganar esos equipos de jóvenes, de experiencia ni nada, dijo, con su hijo de P. Y yo comiendo el error de decirle, acuérdate, qué viejito. Y ahí fue que yo lo conocí a él y ahí me entero quién era él. ¿Quién era él? Claro. Entonces cuando él me vino y me buscó, yo le dije, disculpe, no, mijo, también por eso te vengo a buscar. Porque lo tienes bien puesto, mijo. Le dije, muchas gracias. Y así fue. Que cuando a mí me vino Boca, olvídate, hermano, yo dije, poch, Dios es grande. ¿Y qué tal te fue en Boca, Luchito? Bien, bien, no me puedo quejar. Lamentablemente quise renovar, pero no se pudo. Y ya yo estaba también para el Atlético de Madrid y tampoco se pudo. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque contrataron a un muchacho, un brasileño, medio, pero muy bueno, un backcentro. Y me ganaron el contrato. Se lo ganaron a Boca. Entonces firmé, ellos firmaron con ese jugador y yo me quedo en el aire. Porque yo había estado con Boca, en los dos años yo estuviera estado con Boca casi en toda Europa. Jugando partidos y yo tenía también para otro equipo, no me acuerdo si era de segunda profesional, también de allá de Argentina, perdón, de Europa. Pero no se hizo. Pero yo sí tengo muy gratos recuerdos de Boca. Gracias a Boca me salvé de muchas cosas. ¿Cómo qué? No, de una mejor situación económica. Me pagaron muy bien. Viví, tuve grandes recuerdos, grandes amigos. Se abrieron las puertas para venir acá y después estuve con el Muni. Y después, bueno, me fue la cosa todo bien. Luchito, Roberto Chales siempre habla maravillas de ti. Dice que fuiste uno de los mejores zagueros que le ha tocado jugar en un equipo, en este caso universitario. Pero la pregunta es, ¿por qué no fuiste al Mundial de México 70? ¿Qué pasó? No, es que yo tenía un carácter fuerte. Un carácter muy... Estaba joven y a mí me gustaba frente a frente decir las cosas. Y cuando yo me entero de que querían sacar a uno, querían sacar al otro, porque tú te enteras. Desgraciadamente te enteras sin querer. Y yo no me creí nunca que yo tenía que ser titular ni nada de eso. Sino que los diarios peruanos y los diarios argentinos hablaban bien de mí. ¿Y por qué el técnico no me quiso a mí? En este caso Didi. Claro, ¿por qué no prefirió a su jugador, a lo suyo y no a mí? Y me buscó por el lado que más yo perdía. ¿Cuál? La vemencia. O sea, si tú me decías algo, yo te decía las cosas como son. Entonces, en ese tiempo yo tenía ese carácter. Y la verdad que... Pisé el palito y perdí. Así fue. ¿Te arrepientes? ¿Han pasado más de 50 años? ¿Te arrepientes de esto? Por supuesto, ¿por qué no pude estar ahí en esa selección? Si estaba casi toda la selección, toda la U estaba menos yo. Exacto. Y tú eras titular en la U. Yo era titular en la U y yo en Argentina la había roto. Claro. En Argentina me querían y acá en la selección peruana no me querían. ¿Trataste de hablar con Didi Lucho? No. No, no, no. ¿Por qué no? ¿No era tu estilo? No, no era mi estilo. Yo después, pasaron los años y un día me encontré con él y le pedí disculpas, ¿no? Porque era un buen técnico y todo, pero algo hay. Y si se equivocó, bueno, pues me dolió mucho, pero ya está hecho. ¿Qué se puede hacer? ¿Tú estuviste en esa lesión que le hizo Roberto Perfumo al loco Casareto? No. ¿No te acuerdas? No, 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 no me acuerdo. Que yo sepa, no. Ya. No, no, no. Ahora, ¿ese equipo de la U tuvo que haber llegado a la final? Por supuesto. Estamos hablando del 67, ¿no es cierto? Claro. ¿Por qué Lucho? Porque tenía todo. Tenía todo. Yo hubiese querido que tú hubieses visto ese partido que le ganamos a Rive Arrasi. Parecíamos europeos, no sé. Éramos, bueno, Ángel Uribe en el medio campo, cruzado, chale. ¿Palabras mayores? Calatayú, el Ronco, rapidísimo, Casareto, Uribe. Ángel Uribe, ¿no es cierto? El mento, Ángel Uribe en un 10 extraordinario, pero corría toda la cancha. Jugaba para todo el equipo, marcaba, creaba, corregía. Nicolás fue de calidad. José Chumpitás, mejor que Chumpitás. Ay, hermano. Y en la banca estaba el gran Marcos Calderón. Estaba Marcos. ¿Qué tal Marcos? No, mucha disciplina, un carácter fuerte. Que cuando no te conocía te daba duro. Pero cuando una vez tú le respondías y jugaba bien, chavos, te costaba. Le costaba más bien sentarte a ti. Y siempre te elogiaba y te pedía más y más y más. Y por eso es que la U fue tres, cuatro años campeón cada rato. Ahora, es la U pierde con Racing una definición para llegar a la final, ¿no? Creo que fue en Chile. Claro, en Chile, pero hoy fue algo medio raro. Algo medio raro. Nos llevaron y nos hicieron jugar con un frío que no se aguantaba nadie. Ellos estaban acostumbrados, nosotros no. ¿Difícil? Difícil, muy difícil. Además, el árbitro, bueno, no es porque perdimos, ¿no? Y que echó de la cruz para el árbitro, no. Sino que en ese tiempo creo que la federación y toda la cuestión en Sudamérica más fuerte era Argentina que Perú, ¿no? Ahora, ¿tuviste algún problema con Marcos Calderón o no? No, 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 no. Con Marcos no. Marcos te decía lo que tenías que decirte cualquier hijo de papá, cualquier hijo de familia. Tu padre te decía San Bacanuto y tú tenías que pagarla. Porque tenías razón. Cuando uno está joven, a veces uno se nubla. Yo no me nublaba, lo que yo tenía era un carácter fuerte. Pero gracias a Marcos y gracias a toda esa generación de don Miguel Pérez, el ingeniero Quiroz, don Juan Arrieta, todos ellos, mi carácter cambió y ya yo era muy distinto. Pero eso se lo debo a la gente de la U. El apodo, la chapa del príncipe, ¿cómo así salió? No, es porque el príncipe sale... A mí me decían primero, me decían Beatle. ¿Beatle? Era los Beatles. ¿Por la caballera? Por el pelo. ¿Y ahí? Claro, pero después salió la cuestión de que mi señora, Marisa Rodríguez... Marisa Rodríguez, la gran cantante, ¿no? Marisa Rodríguez. Era la princesita, la canción que había. Y se enteró un fotógrafo del diario La Crónica, que su hijo también es fotógrafo, reto. Reto, claro. Se enteró, me vio con ella un día, no lo dijo, pero él lo sabía. Y después lo soltó, que dijo que el príncipe... ¿Por qué el príncipe? En amores con Marisa Rodríguez. Así fue. Y tu boda fue... Ah, olvídate. Mi boda fue... Extraordinaria en términos de... De contado. Claro, de... Acaparó mucha atención, los periodistas... ¿Cómo fue Lucho, cuenta? Claro, porque mi señora fue... Tú sabes, ella... En esos momentos estaba de moda, ¿no? No, es que ella canta de los ocho, nueve años. La gran Marisa Rodríguez, ¿no es cierto? Claro, entonces cuando yo me enamoro con ella, ya tenía yo quince años, quince años. Ah, chiquido. Claro, y ella tenía... Porque es mayor que yo por uno o dos años. Y me conoció, caímos bien. Yo la conocía, yo la respetaba. Era una niña prodigio. Ella sabía quién era yo, yo era amigo de sus hermanos. Éramos del barrio. Y la pasamos bien, ¿no? No, no, no. Pero sí costó que la gente sepa porque... Tú sabes que muy jóvenes y para que estos jóvenes terminen, culminen en el... En el altar y tengan su familia, es muy difícil. Entonces, mucha gente no quería saber nada de eso si yo buscaba no hablar de ellos. Pero después, poco a poco, se fueron enterando porque ella fue semienamorada. Y bueno, sus padres, sus mares, sus padres se enteraron. Y los míos también. Y en un mutuo acuerdo, pues, quedamos que... Y ahí salió, pues, que nos casábamos... ¿En qué iglesia te casas, Luchito? En la iglesia esa que está en la avenida... En la misma avenida del Girona de la Unión. ¿Ya? ¿La Merced? ¿La Merced? La Merced. ¿Y cuántas personas fueron? Ah, hermano, olvídate. ¿Cuántos periodistas fueron? Cerraron la Plaza de Armas y cerraron la Plaza San Martín. En ese tiempo... Imagínate. En el Girona de la Unión pasaban carros. Ya, claro. Cerraron todo. Y tú no sabes la cantidad de gente que había, hermano. Es que mi señora era una niña y era la mejor cantante que había en esa época. O sea, en estos momentos... Con la señora Jesús. Jesús Vázquez. Con Edipar, con todas esas señoras. Y yo era un joven de 16 años que estaba trompando en el fútbol. Imagínate, pues. O sea, el show mediático, imagínate, fue bastante. Así fue. Pero tú no cantas, ¿no, Luchito? Yo sí canto, ¿cómo que no canto? ¿Ah, sí? Claro, yo de niño cantaba. Por ejemplo, ¿qué cosa? Guarachas, boleros. Sí, sí. ¿Y un bolero que te recuerdes? He sabido que te vas a casar. He sabido que te van a cantar. Jamás se anuncian como himno de amor. Yo no sé si te casas por cariño. Yo no sé si te casas por amor. Pero sé que tus lindos ojos lloran cada vez que te acuerdas de mí. Dudo, dudo de tu buena suerte. Una de las canciones que había antes de Gran Lucho Barrio. Ahora, Luchito, para las personas que no saben, tú tienes ya cuántos años de casado con Marixa Rodríguez. Tengo 50 años ya. Y están firmes, ¿no es cierto? Sí, mis hermanos. Tenemos mi hija, Marixa, y mi nieto, Marcelito, y el menor, Caracho. Lo bueno es que tienen una buena familia, bien sólida, ¿no es cierto, Lucho? Sí, ahí estamos. Me has hecho llorar, Caracho. No, no. Mi nieto, Marcelo, y mi nieto, Renato. Y dos, los hijos hombres que yo no tuve. Ahora, para finalizar, quiero tocar el tema del Cholo Sotil, tu gran amigo. Tú no jugaste al lado de él, pero ¿cómo haces la amistad? El barrio. ¿Te das cuenta? Yo lo admiraba cuando él jugaba en la pista. ¿Él era tu mayor? Sí, mi compadre es mayor que yo, pues, claro. Uno, un año. ¿Y tú lo admirabas? Yo lo admiraba porque en la pista la rompía, en la chacra la rompía, en la vereda la rompía. Antes jugábamos en el provenir, vereda, vereda, poste por poste de luz, y ese era el arco. ¿Y tú pensabas que iba a triunfar? ¿Hugo? Sí. Sí, porque Cholo era aguantador, no tenía miedo a la patada, humilde, bueno, buena gente. Sí, era muchacho de barrio, como yo. No, yo estoy de barrio que queremos lo mejor para nuestra familia. ¿Te hubiera gustado jugar con él a su lado en un club profesional? Por supuesto, me hubiese gustado. Yo llego al Muni, y cuando yo llego al Muni, estaba en el Muni y se va a Barcelona. O sea, ¿no llegaste a jugar con él? No, tuve la suerte de jugar con él en el Muni. ¿Te hubiera gustado jugar con él? Por supuesto. Ah, mira, tú llegas y él se va. Claro, claro. Yo llego y él se va. Sí, sí, así fue. Claro, pero ahora yo siempre lo veo con él, o sea, la amistad es... No, somos amigos, mi compadre, su familia, sus hijos, su esposa. Hemos estado muchos cumpleaños, ¿no es cierto? Siempre estamos juntos. ¿De los grandes jugadores que tiene el fútbol peruano, ha tenido Hugo? Para mí yo creo que el mejor 10 que tuvo el fútbol peruano fue Hugo Sotir. El mejor 9 para mí es Perico León. Perico. A los que yo marqué. Ya. Porque marqué a muchos. ¿Y qué? Hay muchos que lo han considerado y un irrespeto. Pero para mí el 10 yo lo Sotir. Y el 9 es Perico León. Ahora, tú no jugaste a su lado, pero lo enfrentaste. ¿Cómo era? ¿Lo marcabas bien? ¿Te tenía miedo? ¿Lo rascabas? ¿Cómo era? No, yo no tenía miedo a nada. ¿Y contigo cómo era cuando lo marcabas? Yo te cuento que cuando fue a debutar, contra nosotros debutó. Yo le agarré el ombro y le digo, está temblanco, ¿no? Me hice yo así caliento. ¿Ah, sí? O sea, un alianza a la U. Alianza no, alianza a... Perdón, U Muni. U Muni. ¿Así te dijo? Claro, y él jugó y fue extraordinario, mi compadre. Mi respeto. ¿Nunca lo golpeaste? Más bien me golpeaba él, porque el cholo era más duro que la patada. ¿Sí, no? Le agarré el cholo, tenía un poquito chiquito, pero una piernota y una espaldota. Ah, bueno, bravo. Sí, se parecía a esos dibujos al limón que salen con un poquito y una espaldota. Así era mi compadre. Pero como jugador extraordinario, como persona, lo mejor. Cuéntate una de Perico. ¿Cómo era marcar la Perico? Ah, Perico, pero... Perico te ganaba las ganas de cualquier cosa que le quieras hacer. Maestro. Maestro, usted es extraordinario. ¿Así te decía? Qué bien juega este maestro, sí. Y yo entre mí decía, igual te voy a dar. Pero no, no, no. No se podía, porque era una buena persona. Bravo era el que estaba acá, Vitor Rostay. ¿Ah, sí? Ese te aguantaba patada. ¿Cómo le decían? Caballo Loco, ¿no? Caballo Loco. Abrao, jugador de Alianza Lima. Campeón 62, 63, 65. Era Pistín, Perico y Rostay. ¿Y cómo era Rostay? Caballo Loco no Valle y el otro lado era Enrique Tenemás. Ya, cuéntame, ¿era Rostay? ¿Era Bravo? Bravo, Caballo Loco era Bravo. Mi pata era Víctor, mi pata. Le estoy diciendo Caballo Loco. ¿Porque así lo quieren de cariño? Sí, de cariño. Tremendo jugador, valiente, pendenciero, por no decirte la otra palabra. Pendenciero iba para adelante. Alverso no lo podía trabajar. A ninguno de ellos. Tenemás, Pistín, Perico, Rostay, todos eran bravos. Ya. Como Miguel Ángel Uribe, Le Guzmán, Casareto eran bravos. Calatayúa, Rocco Rodríguez, Quiro lo montaban a Garro. Juegos de aquellos, ¿no? Ah, en otros equipos también estaban, por ejemplo, como se llama Risco. Sí, después González Pajuelo. Eran buenos jugadores. Y de entrega, iban para adelante bien. ¿Qué año te lesionas, Lucho? Con la selección, pues. Con la selección me lesionó el 70 y tantos. Claro. Después del Mundial, ¿no es cierto? Claro. ¿Dónde fue? ¿Te acuerdas? En Brasil. ¿Y a qué pasó? ¿Contra Brasil o partido con un club? Partido contra Internacional de Porto Alegre. ¿Qué pasó? Una jugada. Al Junque, le decían al que me rompó la tierra. No, lo tenía, lo gané, le gané todo, todo, todo. Y me la puso, me la dejó, eso no me gustó. No me gustó, pero él vino, se pidió disculpas. Yo lo perdoné porque, ¿qué se hace mal? ¿Para qué vivía con ese rencor? Y te impidió eso, seguir en la selección con las eliminatorias 7-3, ¿no es cierto? Claro, ya no pude, no pude. Y el año siguiente jugué nuevamente fútbol y nuevamente la selección también. Ah, mira. Pero ya no era, ya no era lo mismo. Luchito, un gusto siempre hablar contigo. Cuéntanos ahora en qué estás. ¿Estás tranquilo, yo sé? Estoy tranquilo. Estoy esperando acá nomás que me llame el alcalde de la auditoria porque quiere que le haga una escuela de fútbol. Bueno, como siempre lo he hecho en muchos municipios, estoy esperando eso. Claro. No me sorberon que no se pueda. El hombre Cano es un amigo de muchos años, es un gran caballero, un profesional. Y yo espero que me llame porque recién está comenzando todo esto para poder trabajar con tantos jóvenes que hay en, no solamente en la auditoria, sino en todos nuestros distritos y todo el Perú. Hay de todo. Ok, Luchito, buenos amigos. Estuvimos acá con el gran, pero gran Lucho Lafuente, extraordinario zaguero que tuvo la U en la segunda parte de los años 60. Hizo pareja con Héctor Chumpitás en esos históricos partidos ante Razi. Con el granítico. Con el granítico Héctor Chumpitás. Tremendo jugador. Tremendo jugador, ¿no? Tremendo persona. Ok. Y bueno, ante River y Razi, y ya será otra oportunidad de hablar con tremendo zaguero que tuvo el fútbol peruano. Gracias, Luchito, y estamos hasta la próxima. A ti, gracias. Bendiciones.